Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro. Hoy estamos en uno de los lugares más emblemáticos de los últimos, por lo menos dos décadas, las últimas dos décadas de acá en Neuquén, que es el río Grande, todo lo que tiene que ver con el río. Nosotros hemos trabajado mucho algunos de estos aspectos con el tema de la contaminación, hace unos años, cuando surgieron un montón de movimientos que se agruparon en salvar los ríos, que estaba toda la denuncia y la comprobación de los afluentes cloacales, toda esta historia del eterno Limay, que está tan castigado hasta que llega incluso al mar, todo el agua que baja de la cordillera, y todo un debate que estuvimos siguiendo. Hoy nos acompaña la coyuntura de una vez más la especulación inmobiliaria en las ciudades más ricas del país, en una de las provincias más ricas del país, en este lema tan complicado de entender como puede ser esta mirada quebeliana, decir la mejor provincia del país, en un conflicto que no se detiene, en el caso de salud, de hecho cuando estamos grabando ahora están casi todas las rutas cortadas, en lo que tiene que ver con las famosas rutas del petróleo, y una efervescencia social que ha acompañado este inicio de la segunda ola. Nosotros los molestamos a Marcelo y Ana, que nos van a acompañar para explicarnos todo esto. Marcelo, nosotros ya habíamos hecho algunos laburos del año pasado, pero este también casi que viene, los molestamos y le pedimos que nos juntamos acá porque el lugar es increíble, nos tocó un día buenísimo, pero nos encontramos otra vez con una ciudad que sigue de espaldas, una administración que hace que la ciudad esté de espaldas a un montón de sufrimiento y de carencias. Te lo digo, ustedes que tienen mucho trabajo en territorio, seguimos con el problema del gas, se viene el frío, otra vez los problemas con la leña, el gas, y ahora nos encontramos con esto de que hay un negocio inmobiliario tremendo en esta zona que es increíble, que bueno, que estamos mostrando en el programa hoy. Sí, sí, es como un círculo vicioso y un triángulo, ¿no? Que se reitera mucho en la ciudad. Neuquén es una de las ciudades, está dentro de las cinco ciudades donde la tierra, el suelo urbano es carísimo, tanto para comprar y adquirir unos metros de tierra para construir el sueño de la casa propia con la familia, como para alquilar. Y tiene que ver con esos contrastes, en su momento hablamos de lo que es la falta de servicios en la zona oeste, en los hornos, en una zona donde las familias flotan en el gas que explota la empresa Plus Petrol, pero no tienen cloacas ni gas, y en donde no hay gas ni cloacas, y en muchos casos ni siquiera luz eléctrica regular o agua potable, en otros sectores en donde las familias más ricas de la ciudad y la provincia se han apoderado de la costa del río Neuquén y el Estado Municipal no tuvo mejor ocurrencia que para liberar la costa, cederles por ordenanza, pero ya entregárselas de hecho, digamos, por 20 años, 8 hectáreas del Parque Regional Bardas Norte, y en este caso, bueno, se trata de una propuesta del gobierno que tiene continuidad con 30 años de gestión pública a cargo del municipio, en donde, a nuestro entender, lo que guía la política pública respecto al uso del suelo, y en este caso el suelo de la costa del río Limá y la isla 132, está guiada básicamente por una articulación entre sectores del ámbito público y privado, provincial y municipal, que son contratistas, desarrolladores urbanos, y lamentablemente un lote numeroso de funcionarios políticos transversales a las distintas gestiones y partidos políticos. Es casi lo que pasa en el country, ¿no?, que hay funcionarios de todas las orbes ahí y que algunos hacen la vista gorda, otros por omisión y otros activamente... Exacto, 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 con el agravante que en aquel caso hay funcionarios judiciales de mayor jerarquía. En este caso se da ese triángulo, que es la Alianza Inmobiliaria, y ¿por qué decimos que guía los destinos y las políticas urbanas? Porque justamente en su momento hubo una discusión muy importante cuando la isla era totalmente pública, pero no había infraestructura. Los neuquinos y neuquinas la usaban, la utilizaban, si la corriente del río lo permitía, había que cruzar, digamos, a pie, caminando, y en este lugar había una familia de antiguos pobladores criando sus animales de granja. ¿Eso cuánto hablamos? ¿30 años atrás, 20 años atrás? Sí, incluso menos, incluso menos. Anterior a la creación del Paseo de la Costa, estamos hablando del 2005 hacia atrás. ¿Qué pasó? Cuando se crea por ordenanza lo que es el Plan Maestro del Paseo de la Costa, la Corporación Cordineu, que es una sociedad entre provincia y municipio estatal, para administrar el uso del suelo de 20 kilómetros de costa del río Nimai aproximadamente, e incluido la isla 132, la discusión resultante es que debieran convivir un uso mixto entre actores privados, algunas parcelas se destinaron de las 47 hectáreas a la instalación de oficinas públicas y privadas, cierta infraestructura hotelera, que es la que menos hay aquí en la isla, la convivencia y locación de algunas oficinas comerciales, móviles y estables, con el uso que se ha apropiado el 99% de la comunidad, que es el esparcimiento, la recreación, el tiempo libre, la práctica de algunas actividades deportivas como trekking, senderismo, entre otras cosas, venir a Tubarmate de cara al río, en el entorno natural. Eso fue lo que se definió, y justamente para que se resguardara el uso compartido, sin negar la actividad privada para promoción de la actividad turística, pero conviviendo sobre todo con el disfrute del entorno natural del espacio público. ¿Eso fue más o menos cuándo para ubicarnos? Calculá, del 2005 en adelante, después ya 2012, 2013, fue donde se estabilizó una ordenanza reformada, que es la que hoy tenemos, que permitió la existencia, la coexistencia de ambos usos hasta lo que va hoy. Entonces, el Estado invirtió en infraestructura, lo que vemos hoy, puentes, veredas, sendas peatonales, iluminación, etc. Y algunos privados adquirieron parte de esta tierra, que administra Cordineu, a un precio muy barato, porque fue al precio que fijó el Tribunal de Tazación Provincial, que ha sido la herramienta para malvender la tierra pública en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Algunos han llevado adelante construcciones y otros no. ¿Qué pretende ahora el municipio? Cambiar la ordenanza cambiando el uso del suelo. Entonces, habilitar la construcción de edificios de departamentos, que en realidad va a ser, primero, no soluciones habitacionales para las miles de familias que en la ciudad de Neuquén o en la provincia necesitan una solución habitacional. Va a significar generar la posibilidad de urbanizar con edificios de departamentos a un sector de empresarios que son los dueños de esa tierra que compraron barata, pero que hoy, si este cambio se lleva adelante, lo que va a provocar centralmente es un incremento en la rentabilidad de la tierra que adquirieron para un uso, pero ahora la van a poder destinar a otro fin, que es construir edificios de departamentos. Y eso va a tener un impacto positivo en los bolsillos de este grupo, muy positivo, pero negativo en el conjunto de la comunidad. ¿Es siempre el mismo grupo o cuando decís grupo hablás de distintos empresarios? Mirá, es un holding, si vale el término, que administra y gobierna los destinos de la ciudad durante tanto tiempo. Y fija la política urbana. Entonces, si vos preguntás, hay nombres que se reiteran. Algunos son reales, otros de fantasía, digamos, porque es un negocio muy bien armado. No estamos en contra de los desarrollos inmobiliarios nosotros, ni del desarrollo urbano en nuestra ciudad. Pero a costa de la comunidad, no. Porque aquí se repiten nombres. Si vos preguntás cuál es el grupo o la empresa que fue adjudicada con una obra emblemática que pretendió llevar la gestión anterior, que fue la Avenida de los Ríos, por territorio de la universidad, bueno, allí encontrás a la empresa Arco. Si vos preguntás quién es la empresa que trocó obra por tierra pública en la calle Doctor Ramón, y hoy está construyendo una obra privada importante, con tierra barata, adquirida a precio fiscal. Esa es donde está el... En la zona norte de nuestra ciudad, entre los rulos de Ruta 7 y la rotonda del Colegio Lincoln.